Será un antes y un después para la ciudad de Barcelona. La Sagrera cambiará el mapa ferroviario de la ciudad con Dal y en este vídeo te cuento todos los detalles así como el estado actual de esta descomunal obra. Actualmente existen dos estaciones de tren en la capital catalana donde se comparten convoyes de cercanías, media distancia y larga distancia. Sands es la principal estación que también acoge los viajes en alta velocidad. Y luego tendríamos la estación de Francia, muy cerca del puerto olímpico, que prácticamente ha quedado en desuso, siendo algo así como el trastero de la red ferroviaria de la ciudad, a pesar de su privilegiada situación y de su espectacular imagen. Con el desarrollo de la ciudad y la llegada de la alta velocidad, Barcelona necesitaba una nueva estación que desahogara la cada vez más saturada Sands, también en proceso de mejoras. La Sagrera era la solución, que no sólo supondría una nueva terminal para viajeros de todo tipo, dando servicio a los muchos barrios del norte de la ciudad, sino que además se convertiría en una colosal transformación de toda la zona. Un proyecto faraónico a día de hoy sólo comparable en España a la operación Madrid Norte. Las obras comenzaron en un lejano 2009 y actualmente se encuentran a un 60% de ejecución, tras parones y problemas derivados de la crisis económica o el COVID, y a los habituales retrasos que suele haber en ese tipo de megaconstrucciones, incluso el hallazgo de restos arqueológicos del periodo neolítico. El proyecto va mucho más allá de lo meramente ferroviario, pues lo que hasta hace muy pocos años era una gran cicatriz en toda esta zona de la ciudad, algún día se convertirá en un nexo que unirá barrios separados durante décadas por las vías del tren, con proyectos urbanísticos y un gran parque sobre las actuales vías. La propia macroestación incluirá servicios ferroviarios de metro e incluso una nueva terminal de autobuses interurbanos. La estación contará con 8 vías de ancho internacional para alta velocidad, AVE, AVAN, TGV francés, ALVIA o EUROMED y 8 vías de ancho ibérico para los servicios de rodalíes de Cataluña, regionales o media distancia, así como larga distancia en este tipo de vía. Recordar que está ubicada en el barrio de La Sagrera, entre los distritos barceloneses de San Andreu y San Martí, y una vez finalizada su construcción, será el edificio más grande de la ciudad en cuanto a superficie y la mayor infraestructura ferroviaria de Cataluña, comparable incluso en muchos detalles a la nueva terminal del aeropuerto del Prat. El proyecto cuenta con una inversión de unos 920 millones de euros y está pensada para atender a unos 50 millones de pasajeros que podrían llegar a ser 100 a largo plazo. A día de hoy ya se ha realizado una inversión cercana a los 540 millones de euros. Las cuatro actuaciones principales de las obras, que ya han superado su Ecuador, contemplan la infraestructura ferroviaria de acceso a la estación, la propia terminal, las actuaciones de San Andreu y el colector de la Rambla Prim. Las licitaciones llevadas a cabo en los últimos tres años garantizan el mantenimiento del ritmo de ejecución en el futuro. Destacan los progresos en la estación de San Andreu, con un nuevo edificio mucho mejor integrado en las vías que sustituirá al antiguo. Además, el plan de Rudalías 2020-2025 incluye diferentes actuaciones en estaciones, mejoras de atención al cliente y material rodante por más de 6.300 millones de euros. Reseñar que los trenes de la línea de Granoyers pasarán a circular por el interior de la infraestructura a finales de este mismo año. Otra de las claves del edificio estará en su concepto de gran intercambiador de metro, pues en un futuro alojará hasta tres líneas del suburbano barcelonés, las líneas 4, 9 y 10. En los tres casos todavía en obras o por construir. Las obras de la Sagrera han cogido velocidad de crucero, después de cuatro años de parálisis absoluta y otros al ralentí. El avance ahora se puede decir que es constante. En superficie se puede ver cómo se forja una nueva losa sobre la que algún día se asentarán las vías de los trenes de alta velocidad. Bajo tierra se última a la instalación de las vías de la línea de Granoyers para que antes de final de año pasen todos los trenes de Rudalías por el interior de la futura estación. Es en la planta inferior donde ahora se centran más esfuerzos por parte de DIF, aunque aún faltan muchos años para que los pasajeros puedan bajarse en los andenes todavía desnudos. Encauzar todas las circulaciones de Rudalías por dentro de la Sagrera es la mejor demostración para los viajeros de que los trabajos avanzan en buena dirección. Los de la línea del Maresme ya lo hacen desde diciembre del 2020. Y si se mira por las ventanas, estos días se puede ver cómo los operarios instalan las vías y toda la infraestructura asociada para el paso de los trenes de la línea de Granoyers, que ahora bordean las obras propiamente dicha. Cuando entre en servicio, Rudalías dispondrá de ocho vías, cuatro para la línea del Maresme y otras cuatro para la de Granoyers, aunque el desvío al trazado definitivo no se podrá hacer en un solo día. Será necesario un corte de la circulación de la R2 y la R11 entre el Clot y Moncada durante posiblemente unos tres meses. Si nada se tuerce, está previsto que empiecen en agosto y antes de finales de año se pueda restablecer el servicio con plena normalidad. Se hará coincidir también con la inauguración de la esperada estación de San Andreu Contal, que se encuentra en la fase final de los trabajos, otra mejora clave dentro de este gran proyecto. El paso de los trenes de la línea de Granoyers por el interior de la Sagrera a unos 20 metros de profundidad es considerado el segundo gran hito en lo que en Adif denominan la estación de estaciones, al estar pensada para acoger todos los servicios ferroviarios, así como el metro y un intercambiador de bus urbano e interurbano. El primero fue cuando empezaron a circular los trenes de la línea del Maresme. El siguiente es más lejano y ambicioso, la llegada de los trenes de alta velocidad, situado a día de hoy en el horizonte del 2025, aunque aún sin hacer parada propiamente dicha en la estación, una demostración de la enorme complejidad del proyecto y de lo que aún queda por hacer. La finalización de la estación propiamente dicha, haciéndola accesible para los viajeros, sigue sin fecha y visto lo visto, sería muy aventurado ponerle alguna, más teniendo en cuenta los precedentes, pues en un primer momento se dijo que estaría lista en 2012, solo 3 años después de que empezaron las obras, algo absolutamente imposible y ridículo de pensar hoy en día. Si bien es cierto que la parte más compleja de la obra podríamos decir que ya ha quedado atrás, aunque todavía quede mucho por hacer y el panorama económico actual no invite a ser optimistas, pero como siempre digo en estos casos, crucemos los dedos. Lo cierto es que en el verano de 2019 se celebraba la ejecución del 40% y 3 años después se ha alcanzado el 60% a pesar del parón del COVID. Más allá de los porcentajes, hay elementos visibles como el paso de los trenes por el interior de la estación y el trajín constante en la zona de obras que llevan a pensar que algún día, más pronto que tarde, todo esto acabará. Estas obras se unen a las de otras importantes terminales ahora mismo en ejecución en todo el país o en proyecto muy cercano, como el caso de la estación central de Valencia, las mejoras en la de Bilbao, La Coruña o las dos estaciones madrileñas, que o bien ya os conté en vídeos anteriores o lo haré muy pronto en sendos vídeos del canal. Una estación que una vez esté terminada cambiará por completo la movilidad de la ciudad condal y transformará en superficie este gran área y sus barrios colindantes y ojalá pronto podamos ir contando muchas y grandes novedades al respecto. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.